Hola que tal amigos, este es un video avance del capítulo 69 de Hexatlón México, y es que una competencia inédita podría desatar varios conflictos entre los equipos, pues Rosique dice que se trata de la Cruz Marina. Una estructura que estará en medio del mar, donde dos participantes entrarán para tratar de encestar pelotas que se encuentran incrustadas en esta cruz, pero para lograrlo deberán pasar primero a su contrincante. Y es que al ser un duelo de contacto personal veremos muchas caídas y empujones, por ejemplo vemos a Jair enfrentar a Parejita, Christian contra Laredo al cual le va bastante mal por cierto, Jenny también la pasa bastante mal. Pues parece que la Leona nunca despertó en Hexatlón, y todo esto por una recompensa la cual no ha sido anunciada, esperemos que valga la pena todo esto, también veremos en el siguiente episodio el duelo por la fortaleza. La mayor ventaja de esta aventura llamada Hexatlón, la competencia se llevará a cabo en el circuito morado, el de la telaraña, circuito donde si alguno saca ventaja será determinante pues es uno de los más complicados. Y es que los famosos no soportan estar en el campamento, pues es donde han vivido sus momentos más difíciles, y recordemos que precisamente ahora la situación del equipo no es la mejor. Y es por eso que Keke no quiere seguir manteniendo a los rojos en el campamento, pues sabe que tarde o temprano se derrumbarán, pero la pregunta es fácil, ¿serán capaces los famosos de defender la fortaleza o acaso nuevamente regresarán al campamento? Pues eso lo sabremos mañana y es que el que sea mejor con los aros será el ganador. ¿Pero tú qué piensas al respecto? ¿A quién apoyas?